Se consigue en supermercados también, pero donde lo conseguís seguro, seguro es en cualquier dentética. Bárbaro. 100 gramos de semolín, 400 gramos de harina 4 ceros, y a esto, como estamos sumando 500 gramos de harina en total, ¿cuántos huevos va a llevar? Le pregunto acá a toda la gente que está dando vuelta por acá y del otro lado también. Muy bien, muy bien. A esta altura del partido. A ver, a ver, a ver, a otro lado. No, 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 no. Pero mirá nuestro... Muy bien. Bien, bien directo. Se emocionó el dire. Y Lucas, nuestro microfonista, también, dice 5. Exactamente. Un huevo, esa es una regla así memotécnica que funciona muy bien, un huevo por cada 100 gramos. Excelente. Es la combinación de harinas que quieras o de harina y chau. Entonces, 5 huevitos. Si me pide una gota de líquido, le pondré de agua, pero en principio no me apuraré. Tampoco le voy a poner... Voy a ir mezclando esto. Sí. Tampoco le voy a poner sal a la masa, porque la sal la va a ir absorbiendo del agua salada cuando la vayamos a hervir. Perfecto. Entonces, no va a ser necesario. Tenés ganas de ponerle, ponele, pero yo hace unos años que ya no le voy poniendo, así que... Y funciona muy bien así. ¿Y aceite? Si querés le podés poner un hilito. Yo tampoco le estoy poniendo. Perfecto. Pero podés, ¿eh? Está bien, te lo guardás para después, para la sal. Te lo guardás para después. Fíjate cómo voy arrastrando un poquito y ahora cuando esté todo más o menos mezclado, metemos mano y unificamos todo. Perfecto. Insisto. ¿Es con estofado? ¿Es con estofado? No. Dos cosas. Hay dos caminos. A mí me gusta esta que está acá. ¿Te gusta esa, no, Juancho? A mí me encanta esta. El estofado es un clásico y nos encanta y lo tenemos a la orden del día, obviamente. Pero también queríamos hacer algo con manteca así, es un toquecito. Puedes elegir dos caminos, digamos. Puedes elegir dos caminos en este caso. Porque está muy en estación. Estás viendo las arvejas, estás viendo las habas, estás viendo... ¿Qué pasa? ¿Por qué te reí, bricho? ¿Qué pasó? No. ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? Está bueno elegir dos caminos, a veces. Sí, a veces se puede elegir dos, a veces hay tres, a veces hay uno solo. Y es el destino que toca tu puerta y hay que agarrarlo, ¿eh? Claro. Y aprender a convivir. Es así. ¿O no, Juan? ¿Vos aprendiste a convivir? Con el mismo aprendió a convivir, imaginate. Con el mismo aprendió a convivir, imagínate. Terrible. Qué difícil que debe ser estar ahí, ¿no? Acá, vamos a ver. Este es el peor mal. La convivencia con uno mismo es la más difícil. No, obviamente. Esa es la de la madre. Nos pasa todo. Esa es la más difícil. Y después vienen los otros. Nos pasamos de exigentes. En fin. Bueno, me saco un poco el exceso. Sí. Y me voy a poner a amasar. Le mando un gran abrazo a muchos cocineros italianos, copados, amigos, a Donato, al amigo Otini, 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 un capo total, Otini. Vino el otro día, hizo unas pastas con semolín riquísimas, que lo llamó en el medio del programa la mamá desde Italia. Renata, Renata. No, María Antonieta. 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 Ah, mirá. Qué linda. Ni se dio cuenta. Bueno, muy divertido. Nos reímos mucho. Sí, capo total. Che, mirá. Sí. Nada, empecé a incluir amasado en el asunto. Perfecto. Cosa de que se vaya integrando bien. Lo ves así medio que se te descascara, no te tientes, no le pongas ningún tipo de líquido por el momento. Esto va muy bien y la humedad va a ir saliendo a medida que vayamos amasando e integrando todo esto. ¿Vos confiás? Pero tiene que ser una masa dura, a diferencia, ¿no? De pan, que uno busca una masa más tiernita. Exactamente. No una roca, pero sí una masa un poco más dura, como dice Sime ahora. Le vas dando. Esta es una manera que, la verdad, aprendimos de ellos. Los tanos son de amasar mucho así y después cuando llegan, cuando esto se hizo muy largo, van al centro. Van acá y van acá. Y dale que va. Con la mano van al núcleo de la masa. Al núcleo de la masa. Claro. Yo cuando aprendí en mis comienzos en la escuela, tenía otro método que también funciona muy bien. ¿Cuál era? Que es simplemente de manera circular. Vas, girás, vas, girás. Siempre al centro, al núcleo, como dijo Juan recién. Sí. Ahí. ¿Ves? Esta lo hago más rápido porque, bueno, nada, aprendí así y cuando agarrás la mano de esto ya... Sí, también por ahí, a hacer una masa más grande, el método italiano como que va llegando más. Y va llegando a todos lados. Exactamente. Y aparte, ¿sabés qué tiene de bueno también? Bueno, con este también, ¿eh? Sí. Es que utilizás fuerza de los dos brazos. Si quieras o no, está bueno. Nosotros estamos acostumbrados a amasar, amamos amasar, nos encanta amasar y recomendamos amasar. Sí. Porque tiene su toque terapéutico y lindo, cuidar de comer, hacer un pan, hacer una pizza, convidarle a tu gente, eso está bueno. Sí. Pero cuando lo haces por primera vez, a veces está bueno distribuir el peso, ¿viste? Porque si no se te cansa demasiado un brazo. Distribuir el peso y afirmarse bien en... Con las piernas. ¿Pies, no? No tener las piernas tan rígidas, sino un poco flexibles para que no se te tense la espalda. Exactamente. Y no que el peso, o sea, que la fuerza no la hagas solo con los brazos, sino que todo tu cuerpo sobre la masa. Me estoy riendo porque yo tengo un par de kilitos que me vienen bien para esto, ¿eh? Qué bueno, pero... Ya estamos hablando con Sibori, no vamos a ordenar, ¿eh? Por enésima vez. Doy fe que en el corte le pidió a Sibori orden. Es que te ordena. Le pidió inculta a Sibori. Y Sibori le dijo, mirá, si estás trabajando mucho, te tengas el tiempo. Tengo mucho, estoy haciendo deportes, todo junto. Bueno. ¿Eh? ¿No? Yo pensé que venías con una buena noticia. No trajiste la copa. Yo pensé que venías con una buena noticia. Estamos vivos todavía. Lo que pasa es que esto es así. O estamos vivos o estamos agonizando. Hay que ver cómo lo vemos. Yo prefiero decir que estamos vivos. Muy bien. Quedan dos partidos. No sé. Y la gloria, la gloria del derrumbe, digamos. Si ganan, ganan, o sea, ganan un trofeo, ganan... Si ganamos, ganamos la permanencia. Sí, ¿qué vamos a ganar? Ah, bueno. ¿La permanencia en qué? En la categoría. Si no, no como el descenso. En la categoría. No, que... Las copas saben dónde quedaron, ¿no? Claro, no, bueno. En el bufé quedaron las copas. ¿Vas juntando copas ahí en la casa? No, no, no. Estamos haciendo fuerza. No, en este caso no hay copas. Lo peor de todo es que si ganamos los dos partidos, capaz que también descendemos. Oh, bueno. ¿Depende de otro resultado? Ah, a ver, dependemos. A ver, está todo bien, gente. Dependemos de la fe. Así que a rezar, ¿eh? ¿Cuántas categorías hay? En pelota... En pelota paleta. Pelota paleta. Ahí está. La máxima categoría es elite. En Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y alrededor. Elite. Son los cracks de los cracks. Sí. Después viene primera A, después viene primera B. Después viene segunda, que ahí estaría yo. Y después viene tercera, que ahí puedo llegar a estar en un ratito. Y después son todas que te verías menores. Y después... Bueno, pero a veces está bueno caer en el infierno, ¿eh? No, no te iba a decir. El tema es que a esta edad Juanca es en el infierno y ya no volvés de ahí, ¿eh? Te vas a tercero y no te levantan la cariña con el infierno, ¿no? Sí, no. Ahí a veces uno se encariña, pero no, yo todavía no quiero, ¿eh? Vos estás encariñado, ¿no? Che, mientras tanto estamos amasando. Estamos haciendo una masa que está muy buena. Mirá, no le agregué nada. Y mirá cómo está. Increíble. No se te pega la mano. Está cada vez más lisa. Yo le daría 3, 4 minutos más, la tapo y la dejo descansar para poder estirar tranquila. Tiene que ceder ahora, porque ahora tiene gluten demasiado desarrollado. Me la hago un toque de las manos y sigo estirando. ¿Puede ser? Les hago una pregunta a los dos, porque los dos hacen muchas pastas. Mientras vos recuperás el aliento. ¿Cuánto que no nos juntamos, Juan? Es feo lo que está pasando. La eternidad. La eternidad. Usted está trabajando mucho. Qué bueno. Usted se abandonó. Bueno, ahora no nos vamos a juntar. Ahora no nos vamos a juntar. No, les hago una pregunta a los dos que saben mucho de pastas, porque, viste, cuando haces pasta, fideos, es un huevo por persona y 100 gramos de harina por persona. Pero cuando hago pastas rellenas, me complica la cuenta. ¿Sigo calculando igual? ¿Qué pregunta nos hizo, no, Juan? No, vos calcula igual, ¿por qué? ¿Qué? Vos calcula igual, vas a encontrar, o sea... ¿Entendieron la pregunta? Sí, sí, sí. Es muy complicada. Si es fideo puro, pará, vamos a hacerlo por porción. Eso. 100 gramos más un huevo te va a generar aproximadamente 155, 160 gramos de masa. De masa. Esa es una flor de porción, pensando en porciones en sí misma. Sí. Ahora, cuando vos rellenás, obviamente que eso aumenta. Claro. Entonces vos tenés que hacer mínimamente ese cálculo. Como es un raviolón, y bueno, yo estoy haciendo 500 gramos, me tiene que dar para 800 gramos, que no son 8 porciones, porque como está relleno, yo creo que me van a... Dar más. Me va a rendir por lo menos un poco más, unos 10, 12 platos. Masa. Siempre se desperdicia masa. Siempre se desperdicia. Esa es la parte que a mí me hace dudar. Pero que en realidad no se desperdicia... Bueno, vos sabés que termina en algún salteado, en una sopa, en cualquier lado. Nosotros no tiramos nada. Sí. Pero es buena la pregunta, ¿eh? No sé si la respondimos. Habría que hacer el cálculo. No, no, está bien. Entonces sigo haciendo ese mismo cálculo. Un huevo por persona. Sí, sí. Por la pasta rellena decís vos. Sí. Pero habría que hacer el cálculo con medio kilo de harina y ver cuántos ravioles te... Te da. Se salen directamente. Perfecto. Claro. Bueno. Ahí, un poquito de harina, vamos a estirar. Ahora esto va a estar como... Va a tender a estar más húmedo. Puedes estirarlo también, ¿sabés con qué? Con semolín. Claro. El semolín te va a dejar la masa un poquito más seca. Bárbaro. Ahí va. Vengo para acá, todavía está húmeda. Un poquito más de harina. Ahí, al centro y al centro. Aprieto con los dedos, giro y vengo para acá. Ahora todavía no estás estirando. No, estoy como sobándolo un poco. Este laburito lo tenés que hacer, ¿eh? ¿Qué le hace este laburo? Esto va a terminar de darle textura a la masa, la masa va a dejar de estar tan húmeda. Vamos a empezar como a encontrar un punto en la masa importante. Pero yo empiezo a estirar todo esto ahora, vas a ver que estira y estira bien. Pero cuando bajes los rodillos, cuando los rodillos se empiecen a cerrar, va a estar tan húmeda que va a quedar toda estriada la masa. Sí. Y hasta se te puede romper. ¿Por qué? Justamente porque está muy húmeda. Si la masa queda estriada es que estaba húmeda. Sí, a veces vas al uno y se te estribe igual porque es tan finito, pero nosotros no vamos a llegar al uno. Perfecto. Ahí, estiro bien ahí. Qué lindo que está el guisito ese que tenemos ahí, ¿no? Está lindo el guiso. ¿Qué carne tiene? ¿Qué carne tiene, corazón? Paleta. Paleta, paleta tiene. Está rico. Paleta, paleta. Exactamente va bien con vos. Sí. Va bien conmigo, va bien conmigo. Está a propósito, le hacen paleta por eso. Bueno, yo ahora acá ya voy a empezar a estirar y le voy a ir agregando a medida que vaya estirando. Perfecto. Harinita, pum pum de un lado, pum pum del otro. Sí. No sé dónde saqué el pum pum, pero bueno. Sí, ayer tuvimos la presencia de un gran, gran cocinero que queremos agradecer. Sí, con lo vi. Darío Gualtieri. Tuvo muchos comentarios, ¿eh? Muchos y buenos comentarios. Yo quiero decir algo de Darío Gualtieri. Hace poco, no tuve oportunidad de venir ayer. Hace poco compartimos un viaje, es un grosso total. Cuando yo arranqué en gastronomía, hace 21 años, el tipo era número uno, así que ya está. O sea, 21 años después, imaginate, es un grosso total, sabe mucho, es súper generoso, es un tipo fenomenal. Es un apasionado total. Ni pregunto si estaba rico, pero estaba espectacular. Increíble. Vamos, llega. Perfil muy bajo, muy bajo. Fue difícil, nos costó muchos años que venga Cocineros Argentinos. Ah, no. Y lo logramos, así que estábamos muy, muy, muy contentos. Tiene un tipo con unas convicciones muy claras. Claras. Convicciones. Es exactamente. Y un maestro, porque dio clase de molleja, dio clase de maíz, de todo lo que hizo nos dio clase. Y está bueno porque él hace una cocina, desde lo más simple hasta lo más sofisticado pasa por su mano. Entonces, está buenísimo que haya venido acá y ella puede mostrar una cantidad de cosas sin irse tan lejos, porque es un tipo sofisticadísimo. La técnica que tiene es maravillosa. Hay muchos cocineros así que nos estamos dando el gusto de traer. Sí. Yo en breve quiero que venga, y lo digo acá, públicamente, el señor Fernando Mayoral. Lo queremos acá, Fernando. Por favor. ¿Escuchaste, Patito? Queremos a muchos, queremos a Fer Mayoral, queremos a Guido Tassi. Ah, te tengo que pasar el contacto, ¿no? A Guido Tassi. Queremos a Guido, que acaba de presentar un libro, tiene que venir a presentarlo acá. Tiene que venir Guido. Troca tiene que venir otra vez. Fer Troca, que también está presentando su libro, tiene que venir. O sea, que Guido es timidón, ¿viste? Entonces yo lo invito cada vez que lo veo. Sí. Y bueno, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, Guido, vení. Hay que darle una oportunidad, porque después cuando... Hoy le pasé a Pato el contacto de Flor Borsani, que es una gran cocinera de La Pampa, también de Juan Cruz Valeto, que es un gran cocinero de Córdoba. Hay muchos grandes cocineros y cocineras. Valeto, cuando vienen acá, realmente la pasan bien. No somos, no, la verdad que no pinchamos, no hacemos nada. No, no, aparentemente... No, se sienten cómodos, ¿viste? Porque yo somos buenitos, che. Sí, sí. Somos pocos gritones, pero después cuando viene nos amoldamos. Nos amoldamos cada vez menos. No, hay, obviamente que nos quedamos cortos con muchos, pero como lo quiero mucho a Fer y hace tanto que queremos que venga, bueno, nada. ¿Cuántos buenos cocineros hay? La verdad que sí. Ahí va, muchos, 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 muchos. Excelente. Y ya estamos entrando en la recta final. Y me quedé con una cosa que dijo Darío allá, ¿no? Esto de la cantidad y de tantos buenos cocineros que hay, que el cocinero argentino, a diferencia con otros cocineros del mundo, sabe de todo, ¿viste? Como que se amolda y, ¿viste? Hablaba un poco de algunos cocineros que son muy estructurados, internacionales. Tomo un ejemplo de uno, que si les acomodás esto que tenía acá, no saca el servicio, ¿viste? Y porque están muy especializados en una cosa, pero, viste, acá, la realidad es que es cierto, somos bastante todoterreno y a veces uno se queja de eso, pero aprendés de todo. Sabés hacer pan, sabés hacer pasta, sabés hacer pescado, sabés hacer carnes, sabés hacer carne, carne ya dije, ¿no? Hablaba de la capacidad de adaptación también, ¿no? Que tenemos los argentinos, como algo positivo que encontró bien. No, ayer fue una, la verdad que fue un placer. ¿Linda momento? Sí, para nosotros fue una fiesta y esperamos que para la gente que lo vio también y que hayan aprendido mucho con Darío Gualtino. Yo estuve viendo algo en las redes y, bueno, voy a tomar, obviamente, el tiempo para poder ver todo de nuevo. Sí, fue muy interesante. En www.cocinerosargentinos.com. ¿Tenemos la masa estirada? Sí, se va nuestra amiga. ¿Hasta qué punto llegaste? Hasta el 8 de la máquina, esta que es la más linda de todas. Bien, o sea, el anterior al máximo. Exactamente. Que es 9. Gracias, corazón. Hablando de la más linda, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Se hay alguien en todoterreno? ¿Cómo andan los mechis? ¿Sabés qué, Gladys? A Francia le da vuelta. A ver si lo sentimos. Gladys, manejás toda la cocina. Le da vuelta a la torre y fena. Sí. Así sí, tiki, la da vuelta. Sí. Bueno, vamos con el relleno ahora. Fíjate, es finita. Le voy a sacar un poco. Quedó harina del otro lado, pero de este lado le saco un poquito. Perfecto. La uso rápido, ¿eh? Si la vas a guardar, guardala entre medio de papel film dentro de lo posible. Perfecto. Y acá tengo un relleno que es recontra sencillo. Sea para el estofado, sea para la manteca que voy a hacer en un ratito, para lo que fuere, le voy a poner poco al relleno. ¿Qué quiero decir? Y quiero que se luzca bien el queso, principalmente la mozzarella. Entonces pongo una parte, ponele 200 gramos de ricotta, 400 gramos de mozzarella y hasta 500 también. ¿Eso está pesado? Acá tiene. Ahí va. Te voy a poner todo acá, perfecto. Entonces, es súper sencillo. Sí. Después pongo una piquita de sal, si querés. Pero como después también va a tener... Yo voy a calcular a ojo esto. Así vos también lo podés calcular a ojo conmigo. Mirá. Ricotta, una parte. Sí. Mozzarella, dos partes. Perfecto. Más o menos así. Ahí va. ¿Querés ponerle algún mix de hierbitas? Perejil, orégano fresco, un poquito de tomillo picado. Acá tengo, le ponés un poco. Perfecto. Yo después también le voy a poner un poco de menta para acompañar las habas, que va muy bien. Pero con esto bastamos muy bien. Muy bien. Pizca de pimienta negra, pizca de sal. Sí. Y acá lo que hago es esto, mirá. Aplastás tipo a amasar. Sí. Para que se genere, primero para que el aire, obviamente para que no quede aire acá adentro, ¿no? Porque si queda mucho aire, después en la cocción te puede llegar a abrir la masa, que es lo que no queremos. Bien. Que se genere acá una amalgama. ¿Querés ponerle una yema acá? Podés. Yo no le voy a poner, pero podrías. Podrías. Te va a tomar un poquito la cosa. Pero quiero que se siente el queso, que vos comas... Qué rico. ¿Viste cómo comes un sorrentino, cuando comes un raviolón, como en este caso, que sentís que el queso ese está presente. Y que se derrite. Y se mezcla con la salsa. Bueno, esa es la idea. ¿Y si algún quesito más fuerte le podés poner? ¿Le podés poner un quesito más fuerte? A ver, pará. ¡Tarde de cumbis y raviolones en Cocineros Argentinos! Lo extrañaba la tarde de cumbis y raviolones. Volvieron los raviolones y las... ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué? Volvieron a cumbis y los raviolones. Si no conozco a esta cumbia que está sonando. A ver, a ver. ¿Quién es? Es un huevito o agua para pintar un poquito. Ah, lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Famoso eso. Así puede ser, ¿no? Puede ser, ahora nos van a contar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No necesitas más quinola para hacer estos raviolones. No. Viste que a veces necesitas el molde y esto. Hay unos moldes que vienen que son cuadrados para hacer raviolones, que son redondos para hacer sorrentinos. Son unos moldes de plástico súper económicos que funcionan bárbaros. Si tenés eso, lo único que vas a hacer es, primero que estén bien secos y espolvorearlos con un poquito de harina o semolín antes de poner la masa. Perfecto. Yo en este caso lo voy a hacer todo acá. Y van a ser grandes. Entonces agarro un poquito de agua, podría ser huevo perfectamente, y voy a humedecer un poco la masa. Pero levemente, ¿eh? Bárbaro. La masa tiene su humedad y debería responder, pero acá hay muchas luces y hay aire acondicionado. Entonces no quiero correr riesgo. Un poquito. Ahí. Que me ayude a que se pegue después. Muy bien. Tiqui, 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 tiqui. A toda la masa. Fíjate que escurro bien. Prácticamente. Es la parte que voy a usar. No mucho, ¿eh? No la estoy bañando, es un poquitito. Ahí va. Si vos hicieras mucha más masa, no estirás todo, ¿no? Así como lo estiraste ahora. No. Vas guardando. Lo voy recortando y lo voy poniendo entre papel, film, cosa de que no se me... Seque. Seque. Perfecto. Y no las pongo todas juntas porque a veces te traiciona. Por más que le pongas semolina en el medio o almidón de maíz, que también funciona muy bien, se te pueden llegar a pegar. Perfecto. ¿Yo qué hice? Con esta misma masa hice como unas bolitas que ya tengo acá. Ajá. Y voy poniendo las bolitas. Calculá el medio. Son raviolones, ¿eh? Calculá el centro y separá, más o menos dejá una bolita en el medio, más o menos de distancia. Perfecto. Las vamos a aplastar un poco, ¿eh? Vamos por acá. Bolitas de ping pong. Las bolitas de ping pong. Más o menos ese tamaño, ¿eh? Sí, más o menos ese tamaño. Ahí. Aproximadamente va a estar bien ahí. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo corto acá. Sí. La ruedita dentada la amo. Y vas para adelante con esto. Ahí. Perfecto. Y ahí. Sin cerrar, aplastás un poco el relleno. Aplastás un poco el relleno. Aplastás un poco el relleno. Vení, mi amor. Fijate que no cerré todavía, ¿eh? Sí. Y acá lo que voy a hacer es, con esta parte, te muestro acá. Me liques. Ahí. Y ahí. Sí. Te quiero mucho. Esto. Un chiste, chicos, ¿eh? Perfecto. Los meñiques. No, está bien, está bien. No entró el chiste, ¿no? Parece que no entró. No entró, no entró. Estamos en el otro lado. Gracias. No lo perdimos. Mucha fuerza, ¿eh? Me vuelvo a las vacaciones. No pasa nada, ¿eh? Ahí va. Uy. Ahí. Ahí. ¿Qué estoy haciendo con esto? Sacando el aire. Perfecto. Fundamental. Saco el aire. Recién después voy a cortar. Todo esto que sobra de masa está buenísimo para cortar tipo maltagliati. Lo cortás en tiras y después lo podés hervir y saltear con un pesto, y ponerle un pesto, o ponerlo en una sopa, o hervirlo y ponerlo en una ensalada ahora que vienen los calores. Se puede hacer de todo. Excelente. Voy, 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 voy. Y todos juntos. Vamos, vamos, vamos. Qué lindo. Me gusta el tiras como está de interactivo, ¿eh? Claro, pero le sacás el aire. Todo lo que se pueda. Porque si tiene aire adentro, ¿qué les pasa? Puede llegar a abrirse. En la cocción. Sí. Y no queremos eso. Y ahora viene la parte más... Eh, no, no. Está esa relleno, te crees morir. Viene la parte más placentera de todas, que es corto. Corto, corto. Va a quedar masa, ¿eh? Sí. Y queremos que quede porque está buenísimo. Chau esto. Si no tenés la redita, cuchillo. Cuchillo. Y voy. Siento que pega todo. Y voy. Y voy. Eso siento que pega bien. Voy, voy. ¡Qué loco! ¡Qué loco, ¿no? ¡Guau! Ahí va. Excelente. Y ya está. ¿Esta masa parece que es mucha? No, está bueno que haya un poco de masa. Es rico. Es rico. Y si come... Hay mucho queso también acá adentro. Este veo que le falta un poquito. Aprieto. Perfecto. Y así como está, tenés dos opciones. ¿Querés frizar? Podés frizar. Los ponés todos estos en una... Una asadera que pueda ir al freezer. Sí. Los cubrís bien con papel film. Los mandás al freezer y cuando congelaron los agarrás y los metés en una bolsa. Bien. Nunca meter en una bolsa así porque se pegan todos. Después no lo despegas más. Y así como están del freezer, al agua hirviendo abundante con sal. Perfecto. Y si no, directamente ponés un poquito de o almidón o harina o semolín y los vas colocando como para cocinar como en este caso. Muy, pero muy rico. ¿Agua hirviendo? Sí. ¿Abandante? ¿Agua hirviendo? ¿Agua hirviendo? ¿Agua hirviendo? Ya está caliente, se la va a bancar. Sí. Mucha sal, ¿eh? Sí, sí, que se siente, que se siente. Tiene que estar salado. Se tiene que sentir salado. ¿Ahora amar? Exactamente, saladita. Perfecto. Entonces, vamos con los... Estos son los que hice recién. Vamos a mezclar los que hicimos recién y los que teníamos hechos desde antes. Perfecto. Ahí vamos. Qué rico, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner varios, ¿eh? Sí. ¿Qué esperas? ¿Que suban a los superfíciles? No, no. Van a subir rápido, pero le vamos a dar un par de minutos. Perfecto. Espero que ahí estamos bien. Qué rico. Permiso chilis. ¿Querés que te lo puedo yo? Bueno, vamos con la manteca esta. Tenemos arvejas recién peladas, así como vinieron al mundo, bien verdes. Nada... Mirá, te los pongo acá. No las blanqueamos, no hicimos absolutamente nada. Simplemente las voy a saltear un poquito con esta manteca. Abas, lo mismo. Las pelaste en crudo, ¿eh? Tomate el laburito, no es tan difícil. Si vienen muy blancas, esas no van. Es como que se pasaron, están sequitas. Agarrate las verdes. Y así como están, vamos a agarrar un poco de... Apenas un hilito de aceite para que me ayude a que no se me queme la manteca. Ah, no están hervidas. Están así de crudas. Nada, nada, nada. En crudo. Todo en crudo, Juanchi. Yo nunca las pelé en crudo, siempre las hierbo también. Se puede, no es complicado. Ahí. Mantequita, tiene que haber manteca acá, ¿eh? ¡Qué rico! Tiene que haber manteca, tiene que haber manteca. Siempre a fuego fuerte o moderado para arriba, la manteca. Si vos la pones a derretir a fuego bajo, se te separa y no genera el efecto que vos querés generar. Perfecto. Que quede parejita. Vamos, adentro. Las habas. Las habas. Las arvejas. Vamos a ponerlas todas. Es fresco, ¿eh? Aprovechando la primavera. Mentita también, ¿por qué no? Así, grandecita. Sí. Menta. Dos o tres alcaparritas para darle un golpecito de sabor extra que le va a ir muy bien. Nada. Rayadura de limón. Sí. Buena cantidad. Y pimienta negra. Y chau, hasta luego. Perfecto. Esto va a quedar muy rico, ¿eh? Qué delicia. Ahí. Tic, 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 tic. Y acá arriba. Sí. Vamos a poner, van a ver cómo va cambiando el color de las habas principalmente. Se van a poner cada vez más verdes. Muy bien. Vamos a poner la pasta o la mitad de la pasta porque la otra mitad va con estofado. Perfecto. ¿Está bien? Muy loco. ¿Te gustó? Estofado. Y para todos los gustos, ¿viste? Excelente. Ahí. Una buena salteada le va muy, muy bien, ¿eh? Se termina de cocinar la pasta, se impregna de la materia grasa, queda con una textura mucho más copada. La verdad que está buena. Mandás un poquito de agua de la cocción. También. ¿Viste que arrastra un poco? Esto lo dejo para... Ayuda eso. Ayuda. Ahí, mantequita. Qué rico. Que se sienta la manteca. Pimienta no le puse, ¿no? No. Pimienta. Un poquito más de ralladura de limón. Esto se rebanca la ralladura de limón, ¿eh? Sí. Parte amarilla siempre. Limones bien, bien limpios, bien cepillados. Ahí va. Perfecto. Y a último momento, esas almendritas que están apenas tostadas, casi enteras, te diría. Bárbaro. Ahí. Riqui, tiqui, 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 y esto está listo. ¡Guau! Es muy rico. La verdad que es rico. Son como unos raviolones de... Nada. Raviolones con manteca. Sí, los hiciste bien grandes, así que una porción pequeña, ¿no? Sí, esto es para dos, te diría, ¿eh? Esto es para dos. Tres por persona. Tres por persona. Tres, sí, para un... De buen comer, cuatro por ahí, pero son tan... Son grandes. Son grandes, son contundentes. Están muy buenos. Ahí y ahí. Y acá vamos con todo esto. ¡Qué rico! Que vaya la menta, que le va increíble, ¿no? Si no querés poner menta, le podés poner perejil. Pero la verdad que arriesgá un poquito porque queda muy, pero muy, pero muy bien. Arriesgá y ganá con la menta. Arriesgá que vas a ganar. Y por una gran socia, ¿viste? La pasta con... Queda rico, rico. Una pasta rellena, tal vez con ricota. La menta, queda bárbaro. Sí. Un poquitito de queso, no mucho tampoco, un poquitito. ¡Wow! El que quiere le pone, el que quiere no le pone. Muy bueno. Ya está. Y ahora vamos con los otros, que queremos calentar un poquito de salsa. El estofado. El estofado que tenía, más o menos. El estofado tiene principalmente un fondo de verduras rico, bien aromático, todas las verduras habidas y por haber, bien rehogaditas. Sí. Le pusimos carne, en este caso la cortaron los chicos, pero puede estar en un trozo entero. La doramos, vino blanco, tomate triturado, si querés un toquecito de caldo y dejás que vaya, que vaya, que vaya, un rato largo. Bien. Y no más que eso. La pasta tiene que tener una salteadita mínima. Ahí, acá también podemos poner manteca. Le puse un poquito de aceite porque igual, ya está. Para el estofado. Claro. Qué rico. Ahí, un poquitito, una salteadita rápida. Sí. Vamos con el estofadito. Guau. Y chao. El estofado de la abuela. El estofado de la nona. Siempre tenía, ¿no? Sí. Muy bueno. Esto sí que es rico. Estos son todos platos bien caseros. Muy rico. Se impregna bien. Es importante el salteadito este. Sí. Sí. Y ahí ya está. Es como que le das el último toque a tu pasta. Y el quesito acá va, va como el otro. Sí. Como pil. Más que la otra, te diría. Más que la otra. Porque la otra, no se olviden que esto es de queso, ¿eh? Sí. Pero sí, siempre un poquito de queso. Pero suave, porque adentro tiene mozzarella, tiene ricota. Es que por eso elegimos una, era la idea, ¿viste? Hacer algo más bien suavecito. Claro. Muy, pero muy rico. Abro un poquito acá para que se vea, para que el plato se vea un poquito más cargado. Sí. Y chau. Muy rico. La verdad que volvió bien de las vacaciones, ¿eh? Volvemos bien. Hacen bien. Se nota que está renovado, rejuvenecido. Hacen bien. Hacen bien. Hacen bien. Qué lindo que son. ¿Nos vemos? Así. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!